¿O seré yo el que te abra la cabeza? No. ¿No? ¿Crees que te vas a aprovechar de mí? ¡Orden! ¡Detente! Dios... Dios... ¡Orden! ¡Aléjate de mí! ¿Qué diablos estás haciendo? He manipulado una diadema de esclavos para que se active con mis órdenes de voz. Al activarse, produce una respuesta de dolor en el sistema. Así se controla a los esclavos. ¡Te mataré! No puedes. Si mi corazón deja de latir, por cualquier motivo, la diadema emitirá una descarga letal. Si muero... Tú mueres. ¿Por qué? Necesito tu ayuda. Procedo de una comunidad de molinos eólicos. Está a unos 500 kilómetros de aquí. Nunca llegaría yo sola. Si los esclavistas no me matan, los mecas lo harán. Te propongo un trato. Si me llevas a casa, te dejaré volver con los tuyos. No tengo elección. Ninguna la tenemos. Lo siento. Está bien. Vamos. Vamos. Orden, quédate conmigo